bienvenidos a doughty estudios continuamos con la aventura de minecraft dungeons vamos ahora a las pasturas de calabazas y vamos a jugar en nivel 3 también iniciar misión los asaltos de los silanos arrasaron esta exuberante tierra hasta la ruina sólo una aldea permanece intacta en este rincón del mundo date prisa héroe debes advertir a los aldeanos de la batalla eres su única esperanza encuentra la aldea está todo arrasado árido como dice pero vamos a avisarles a los aldeanos de aquí somos su única esperanza un puñado de creepers cambié de arco vamos a mostrarles ahí está víctor se fue por este camino al parecer y aquí anda explorando ahí están las calabazas arriba me gusta este mapa se ve todo muy de otoño ahí quedaron quemadas las calabazas y los árboles próxima de velocidad para explorar de este lado esquivamos ahí está y de este lado que tenemos una arañita y zombies según el mapa aquí ya está todo es para acá es genial como cuando uno construía en minecraft y quedaba todo así igualito creo que aquí hay como un truco ahora veamos oh mira donde caí voy a decirle a VIX no me caí donde quede aparecía hasta acá ahí ya Víctor está haciendo lo de el truquito que quería hacer yo como fui otra vez creo que tengo pocas vidas así que mejor ya no lo voy a intentar voy a continuar por aquí eliminamos a ese zombie vamos a ir si era el rayo de ese poder vamos a ver pruquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Esto era lo que se veía desde allá. Regresamos por aquí. Al parecer no hay nada aquí. Seguimos eliminando a los monstruos uno por uno. Un totem de regeneración. Este maguito hay que acabar con él porque si no invoca a muchas criaturas y luego los hace muy fuertes. Ahorita que se me junten con este TNT voy a acabar con él. Ahí. Justamente ahí. Perfecto. Misturamos y abatimos a éstos. Lo utilicé mal era el Totem de regeneración. Ahí pongo el Totem. Para asturarnos. Y subo de nivel nuevamente. Aquí hay un jarrón. Aquí hay esmeraldas. Lo agarro. Estas aldeas ya están destruidas. Necesitamos llegar a la aldea que aún no está destruida. Ahí le marco a Víctor que hay provisiones para que venga. Ahí me contestó que gracias. Así es. Así es la comunicación aquí en este juego. Me parece un muy buen añadido que le hayan puesto esta rueda de chat para poder comunicarse. La cual se utiliza de forma muy intuitiva. Aquí vamos a luchar contra algunos al parecer. Empiezan a aparecer monstruos. Nuevo objetivo. Encuentra la aldea. Baja el puente. Se utiliza el poder pero ahí el escalón no me dejó golpear a todos. Aquí con esta palanquita bajamos el puente. Y cruzamos. Todos estos son mecanismos que en el propio Minecraft se pueden realizar. Utilizando palancas, botones, redstone, etc. Todas aquellas personas que hayan que sepan acerca del juego. Les recordará mucho todos los elementos que han usado en este juego. Han sido muy fieles a la saga. En cuanto a los elementos. En cuanto al gameplay pues es totalmente un nuevo modo. Que le sienta muy bien. Ha quedado muy bien a mi parecer. Este evocador. Son un poco difíciles de matar pero. Ya lo estamos casi, casi ya lo eliminamos. Listo. Ahí nos dejó una TNT. 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 Mismas que será utilizada. Para eliminar a un gran. A un gran fúmulo de monstruos. TNT. Listo. Puebe. TNT. Mismas que permanecer. lado. Y ese puerejito siempre trae muchas esmeraldas, mucho dinero. Próxima forma de sombra. Creo que no me pueden ver. No me pueden ver y me infiltro para destruir a ese. Él los eliminó, Víctor. No tiene salud tan recibido. Ahí hay pequeños tomates o manzanas tiradas para que no se pueden agarrar. Próxima de velocidad. Y voy a intentar eliminar los magos. Esta araña se me escapaba. Provisiones. Eliminamos todos los que están por ahí. En este lado que hay. Vamos a irnos directamente por los magitos que son los que los mantienen en vivo. Son más difíciles de eliminar y más fuertes si los magitos los están alimentando. Este por ejemplo lo eliminamos. Un evocador ha salido aquí. Un evocador ha salido aquí. Un evocador ha salido aquí. Ahí está. Un evocador ha salido aquí. Un evocador ha salido aquí. Seguimos avanzando por este lado, nos acercamos cada vez más a las aldeas que se ve que están menos atacadas, casi llegamos a las mil esmeraldas, toca la campana, aquí es, tocamos la campana y qué es lo que va a ocurrir. Empiezan a aparecer estos monstruos, pero los eliminamos fácilmente. Hay magos. Vamos directamente sobre el maguito, un abocador, pero tiene mucho más vida. Ya lo tenemos atrapado y lo abacimos. Puerta abierta. Nuevo evento, dice. A ver qué hay de este lado. No es nada más que agua. Y listo. Es todo lo que hay. ¡Victoria, señores, nuevamente! Salvamos a los aldeanos de aquí también y regresamos al campamento. Aquí vamos a dejar esta parte del video y en un nuevo video continuaremos con la aventura. Si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima. Desde Doubti Studio nos despedimos. Hasta luego. Bye.